Immanuel Kant nació en Prusia en 1724, lo que hoy se conoce como Rusia y murió en 1804. Fue un pensador y filósofo de la ilustración. Kant realizó obras importantes que aportan conocimientos a la educación. En este caso encontramos su obra sobre la pedagogía. En ella destacó el proyecto formativo que existía en la época de la ilustración y que testifica el proyecto formador que produce la educación moderna. Para Kant, las preguntas fundamentales del ser humano tienen que ver con cuatro interrogantes. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? Kant cree que solo es moderno quien aprende a pensar sin estar bajo la tutela o dependencia de alguien. Cada ser humano debería tener como eslogan arriesgate a pensar por ti mismo. Para Kant no se educa para una región, ni para la familia, ni para una determinada sociedad. Se educa para ser de cada ser humano un ciudadano del mundo con capacidad de ver en cada ser extraño la humanidad que le hace falta. Y la humanidad implica una serie de efectos y condiciones que pueden ser sintetizadas así. La educación tiene a la humanidad como destino. La educación tiene que ver con algo que está en el alma y nos hace interesarnos por nosotros, por los demás y por el mundo. La humanidad hay que desarrollarla. Hay muchos gérmenes en la humanidad y a nosotros nos toca desarrollarlos, desplegar nuestras disposiciones naturales y hacer que el hombre alquince su destino. La humanidad es un asunto generacional. Una generación educa a otra. La metáfora kantiana de la alteridad es significativa. El árbol plantado solo en un campo crece torcido y extiende sus ramas a lo lejos. Por el contrario, el árbol que se alza en medio de un bosque crece derecho por la resistencia que lo ponen los árboles próximos y busca sobre sí la luz del sol. La humanidad se interesa por un mundo mejor. Una buena educación es el origen de todo el bien del mundo. Es necesario que los gérmenes que yacen en el hombre sean cada vez más desarrollados. Por eso, no se educa para el presente, sino conforme a un estado mejor y posible en lo futuro de la especie humana. A pesar de que no se refiere al maestro en una institución educativa como la conocemos hoy en día, Kant imprime y destaca el carácter del maestro. Hay que salvar al niño de las mezquindades educativas de los estados y del egoísmo educador de los padres. Hay que educar al niño para una humanidad mejor y eso solo lo sabe hacer alguien que se forma específicamente para estos propósitos. Si quiere conocer más información sobre este tema, visite www.compartirpalabramaestra.org. Gracias. 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 Gracias.